Perfecto. En el mercado, aportando así a la prosperidad de Puerto Rico, vitrina en Altece, la mejor producción artesanal y promueve la igualdad de oportunidades a emprendedores a través de actividades de formación, acompañamiento, mercadeo y ventas. Y pues ya que cubrimos esa base, pues quizás ya saben un poquito qué hacer vitrina, pues quiero entonces ahora introducirle a Héctor Cortés, que es nuestro cofundador, y tenemos unos recursos, unos invitados muy especiales en día de hoy, de nuestro último Junque Emprende Buscan, pero no quiero, pues, eso ya Héctor, quiero que lo hable un poquito más, ¿verdad? Así que pues Héctor, te dejo para que nos expliques sobre este proyecto hermoso que estamos haciendo aquí del Junque Emprende. Gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos y todas. Estoy bien contento de estar en la mañana de hoy con ustedes. Tengo el honor de presentar a un grupo que participó del Junque Emprende Buscan, su cuarta edición. Yo creo que para mí, ¿verdad? Es emocionalmente bien importante porque después de una pandemia de año y medio, y si estiro el chicle casi dos años, que hemos estado todo virtual, ¿verdad? Volvemos otra vez presencial, ¿no? En una comunidad hermosa, claro, presencial, tomando todas las medidas para tener, que estemos saludables con todos los requisitos para que se diera un bootcamp en tiempos que todavía sabemos que está el COVID y otras cepas, así que nos cuidamos, ¿verdad? Teniendo todo lo que se necesitaba. Pero quiero hablarles de este bootcamp, que para mí fue muy especial, ¿verdad? Después de ese año y medio de encierro, ¿no? Volver otra vez a estar en una comunidad, y una comunidad hermosa y especial, que yo creo que hizo el ambiente más propicio todavía para dar este bootcamp, que da inicio a los trabajos presenciales de Vitrina Solidaria. Pues este bootcamp yo creo que fue otra cosa, ¿no? Ese ambiente, ese deseo de retomar, ¿verdad? Un poco nuestros proyectos y nuestras empresas, pues lo hizo súper. Y tenemos un grupo, ¿verdad? Este, de participantes de este bootcamp. Vamos a estar, va a estar con nosotros, Pedro Ríos, ¿verdad? Este, que estuvo representando al Servicio Forestal, pero que también ya está preparándose para un futuro no muy lejano, ¿verdad? Este, su retiro, ¿no? Y quería un poco experimentar lo que era un bootcamp de Vitrina y conocer esa dinámica tan hermosa que tratamos que se dé en los bootcamps y que creo que logramos, ¿no? Eso, eso lo dirán nuestros compañeros participantes. Este, vamos a tener a Jennifer Toledo, que también fue participante, pero no tan solo es participante, sino que es líder de la comunidad, ¿verdad? Y ahí está toda su familia, que es hermoso, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no? Este, a esa gente hermosa de Pasto Seco, ¿no? Por ahí también tenemos a Gerardo Quiñones. Gerardo viene de dar un paso gigante, ¿no? De ser un valiente, de decidir emprender. Después de muchos años de un trabajo hermoso que tuvo, dice, no, ya me toca lo mío, así que voy a montar mi proyecto, y él les va a estar hablando de eso. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos por ahí a Gladibel Ruiz, que ella es sensacional. Ella tiene un proyecto que les va a emocionar. Este, y no solo eso, ella tiene una forma de contar esos proyectos hermosas. Así que ya mismo está con nosotros. Y también tenemos por ahí a Inalén Rodríguez, que también estuvo con nosotros. Así que hoy tenemos casa llena. Así que van a disfrutar de esas vivencias que tuvimos en el Yunque. Y vamos a dar comienzo. Si está por ahí Pedro, Pedro Ríos. ¿Estás con nosotros, Pedro? Sí, Pedro, creo que ahí estás con el micrófono apagado. ¿Puedes prenderlo? Ahí está. Pedro, vamos a ver. Sí, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Pedro. Primero, me alegra mucho que todos estén aquí en la mañana de hoy. Y verlos de nuevo, mucha sonrisa, mucha alegría. Y básicamente lo que quería dar era tomar unos breves minutos para llevarles un par de mensajes. Primero es que no nos olvidemos de que estamos trabajando como grupo. Dentro del contexto de lo que Vitrina y el Yunque Emprende nos está ayudando. Para nosotros es bien importante. Básicamente la experiencia fue bien gratificante a nivel del servicio forestal. Como les he dicho anteriormente, nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje de cómo desarrollar nuestras comunidades y hacernos crecer y trabajar el manejo de mi perspectiva del bosque. Desde la parte del... Me da un segundito que tengo aquí problema con la señal. Perdona. No hay problema. Eso es parte de... Pedro, nosotros estamos acostumbrados que esta nueva realidad, ¿verdad? De estar virtualmente. Esto es en vivo. Sí, exacto. Y desde nuestros hogares y de nuestros espacios. Como... Uno tiene que pues... Estos no son lugares como los laboratorios, ¿no? Que tienen control. Que uno controla el que el gallo no cante. Que el perro no ladre. Que pase por detrás de uno, un familiar, ¿no? Y uno dice, pues, ni modo, ¿no? Porque estamos en nuestros hogares. Así que... Y aparte de eso, que a veces la tecnología, ¿verdad? La internet se puede poner un poco difícil, ¿no? Y uno acaba volviéndose loco. ¡Ay, Dios mío! Está lento. O no quiere subir. Y es un poco complicado, ¿no? Esa dinámica. Pero yo creo que, mientras tanto, ¿verdad? Jennifer, vamos... Ese espacio tan hermoso donde ustedes viven. Esa comunidad tan hermosa. Que nos abrió las puertas a Vitrina Solidaria. Y nos sentimos muy honrados. Y es un honor, ¿verdad? Poder haber estado. Y queremos seguir estando con la comunidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer Toledo. Como después mencionó, pertenezco al barrio Pasto Seco, al municipio de Las Piedras. Soy líder comunitario. Buscamos traer muchos recursos a nuestra comunidad. Sí, Jennifer, puedes continuar. Para bienestar de nuestra comunidad, pues tenemos varias cositas en mente. Para ver si poco a poco se va desarrollando varias ideas, varios proyectos, para el bien común, ¿verdad? El bienestar de todos. En cuanto a mi proyecto, Jenny's Dessert, elaboración de planes, chisque, bizcochos, cosas así, bueno, para el deleite y el paladar de nuestra comunidad y la gente que desea darse un gustito, ¿verdad? Ajá, que es importante. Hay que darse cariño. Claro. Mira, Jennifer, ¿qué te pareció cuando tú miras en retrospectiva, ¿verdad? ¿Qué te pareció el bootcamp? Nada, tú disnos. Estuvo excelente para mí. La primera vez que participo en una dinámica como esta. Y está el grupo, todas las personas, todos los recursos, todo para mí estuvo excelente. El horario cómodo, todo, tuvo muchas herramientas, muchos recursos que de verdad deberían seguir propagándose para las demás comunidades y sistemas personal en general que deseen prosperar y empaparse de mucha información. Es un recurso importante que eso le importa. Eso es, nunca está de más algo, la educación continua también. ¿Sabes qué es esto? Yo quería como que también añadir que quizás los participantes no saben. Este fue nuestro primer el bootcamp post-pandemia presencial. Exacto. Y para nosotros esto fue bien importante porque nosotros sí hicimos otro bootcamp con Loiza, Loiza Global Bootcamp, pero fue mayormente porque a finales de 2020, principios de 2021, todavía fue mucho, la mayoría fue virtual, fue virtual. Así que para nosotros fue como que volver de nuevo y como dice Héctor, ese calor humano que tiene vitrina, nosotros nos importa mucho estar con ustedes presencialmente ahí, trabajar, porque se sienten las energías, las dudas se pueden contestar más fácilmente cuando uno está físicamente ahí con el empresario. Así que para nosotros fue bien importante como que volver a la calle, o sea, como que estar ahí. Y más que el espacio estaba súper hermoso, me recuerdo que de camino a Pasto Seco pues yo hasta tomé un videíto así para los stories porque me encantaba la entrada, brutal, que tú vayas a ir a usted en el Yunque. Así que para nosotros como que mencionarlo porque para nosotros fue bien importante pues retomar un buscan virtual que diga presencial, así que para que supieran que para que ustedes fueron los primeros que retomamos como que un privilegio. Claro que sí. Bienvenidos y esto es el inicio de muchas cosas que vienen. Eso es así. Yo creo que el espacio creó una sinergia, un calor humano tan hermoso, Pasto Seco me parece que crea el ambiente, ¿verdad? Uno entra desde que entra por la entrada de Pasto Seco y mira ese yunque, esa parte sur del yunque, hermosísima. Uno ya va inspirado, uno va lleno, lleno de energía a compartir con la comunidad. Yo me sentía ¡guau! que vistas más hermosas, ¿no? Este, uno queda fascinado, ¿no? Entonces llega con esa energía y con un grupo hermoso, ¿no? De gente deseosa de aprender y de desarrollar sus proyectos. Claro que sí. Que allí uno deja todo lo que uno tiene, ¿no? Entonces lo deja todo, ¿no? Así que hace que pues cuando yo llego a mi, después de salir del buscán, llego a mi casa, llego energético, llego con esa energía de tantas emociones bonitas. Así que vamos con Gerardo. Gerardo, cuéntanos un poco de, de, de tus proyectos y de tus experiencias de este compartir este con nosotros. Sí, buenos días a todos. Pues nada, como dice, como dice Héctor, energizándome cada día para, para seguir adelante y, pues, quiero compartir una experiencia, esta experiencia que fue bien agravable, bien enriquecedora y también fue la experiencia que está dándole forma a la idea que en un momento dado tuve y que ya está pasando de idea a, a una, a un, a un proyecto con vida. Después de, de más de 20 años de, ah, ah, ya te escuchamos. Te escuchamos. Ah, lo que pasa es que están pasando la prueba del, del, Sí, me llegó. El terremoto, el terremoto. Están en vivo, están en vivo. Sí, nada, después de, de más de 20 años de servidor público, pues, decidí, eh, de hecho, eh, sirviendo como servidor público, pues, siempre había tenido la idea, había alegado la idea de desarrollar mi propia iniciativa en varias, en varias ideas que, que plasmé en el, en el, en el, en el bootcamp, pero que, la que verdaderamente tuvo la mejor oportunidad, eh, fue la de ofrecer servicios de comunicaciones, porque a eso, pues, me dediqué la mayor parte del tiempo que tuve como servidor público, más de 12 años, más de, más de 15 años como servidor público en el campo de las comunicaciones. pero, ¿qué pasa? Que, eh, no quería dejar perder la oportunidad, eh, de emprender por mi propia iniciativa, porque mi mamá decía que el que de miedo se muere, de miedo él hace la sepultura. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, eso a mí me, me tocó y dije, bueno, yo también quiero tener mi oportunidad independientemente de lo que pase. y en ese sentido, eh, llegó una oportunidad al trabajo que, pues, no, no fue una oportunidad que esperaba, pero sí una oportunidad que me dio, eh, la iniciativa para tomar la decisión de lanzarme, eh, como empresario, de tomar la decisión, eh, de decir, bueno, ahora me toca, eh, tener mi oportunidad de eso que tengo en la mente intentar ponerlo en la, o convertirlo en realidad. Y ahí fue que, eh, después de varios meses y a través de Servicio Forestal y de Vitrina Solidaria, eh, tuve la oportunidad de participar en el, en el bootcamp de Pasto Seco y ahí fue que comencé a estructurar mis pensamientos y a darle forma a mi idea de desarrollar una empresa eh, solidaria que se llama Comunicaciones GQ que se dedicaría a la consultoría, a la promoción y a la redacción. Eso para emprendedores, para dar servicio a emprendedores, eh, personas que están comenzando como yo a dar los primeros pasos de una empresa a organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, eh, municipios, entre otros, específicamente en la zona noreste de Puerto Rico. Eh, ¿por qué la zona noreste? Porque, pues, ahí nació todo este, eh, todo este andamiaje que estoy montando y que poco a poco, pues, se está haciendo realidad y espero, pues, nada, eh, seguir dando pasos para que no solamente sea realidad también, sino que que empiece a sonar el cachín, cachín, como decía Héctor. Sí, que eso es bien importante. Ahora mismo, pues, el, la experiencia del bootcamp fue maravillosa, los próximos pasos es una consulta legal que tengo el próximo jueves con vitrina solidaria para determinar el tipo de estructura legal que me corresponde en estos momentos específicos de mi vida para entonces de ahí en adelante partir para si continúo como consultor independiente o establezco la empresa como tal. Pero ya eso poco a poco, pues, uno va dándole forma en ese sentido pues pienso que la experiencia con vitrina solidaria pues ha sido una experiencia especial porque me ha abierto mi mente para encontrarme con una realidad diferente de que en el mercado que ya nosotros vemos solamente como si fuera un mercado capitalista también podemos ver dentro de ese mercado capitalista un mercado solidario donde nosotros no veamos a la persona que también está emprendiendo con nosotros como una competencia sino como un complemento para uno seguir adelante y para utilizarlo en el próximo en el siguiente crecimiento que nosotros tengamos de negocio así como ellos poder también utilizar nuestros servicios y eso pues algo que verdaderamente pues es lo que una de las cosas que me mantiene motivado para lograr hacer realidad esa oportunidad que estoy viviendo y no solamente hacer realidad la oportunidad para beneficiarme con el cachín sino también para una aportación y vuelvo a ser nuestra aportación al ambiente y vuelvo a ser nuestra aportación a la comunidad basándonos en la experiencia económica que tengamos y así que yo estoy bien agradecido y sé que esto va a continuar y exhorto a las personas que nos están viendo escuchando que que no tengan miedo que tiren hacia adelante que den los pasos y permitan que la experiencia se dé para entonces determinar si verdaderamente tenemos o no razón para seguir adelante así que gracias y nada cualquier pregunta me dejan saber y Geraldo les recomendarías a otros servidores públicos que que estén pues ya terminando sus labores en el servicio público el que el que participaran de un buscán como el de vitrina solidaria y si lo lo recomiendo con con los ojos cerrados como dice porque porque respeto mucho los los servidores públicos que desean continuar hasta que se jubilen hasta que cumplan su 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 término de trabajo recibir su pensión pero les exhorto a que no se queden ahí sino que vayan más allá y busquen alternativas tanto cuando se jubilen como antes de jubilarse para que tengan una alternativa real de seguir adelante de emprender y seguir produciendo en las diferentes etapas que la vida nos da que no importa cuál etapa sea siempre y cuando uno tenga la motivación uno puede producir tanto para uno como para ayudar a los demás super 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 bueno gladibel cuéntanos de de tu proyecto de de ese proyecto hermoso y y y de dónde tú dónde va a estar ese proyecto y y qué te pareció el buscan así que te dejo el micrófono todo es tuyo ustedes saben que yo siempre tengo algo que decir yo siempre tengo algo que decir siempre y siempre es positivo casi siempre es positivo este wow yo tengo mucho que decir hay demasiado eh mira zumba por ahí eh en chumbarte comenzó desde un momento bien bien triste yo tuve una pérdida en el 2020 eh pasé por una crisis en mi vida bien difícil y perdí muchas cosas muchas cosas yo no sabía qué hacer no sabía hacia dónde dirigirme este y eh adicional a eso había perdido a mis abuelitos así que se quedaba una situación en la familia bien fuerte y también notaba una situación en la comunidad porque mi papá ha sido un comerciante por 40 años y decía ya no puedo más ya no puedo más o sea esto esta crisis se ha puesto muy difícil y yo dije pues sabes qué mi manera de sanar y de verdad de enfocarme en mi recuperación va a ser pintando y haciendo creando y divirtiéndome para que la gente vengan a guavo y así empezó este sueño y eso fue el año pasado y de repente me encuentro con esta gente que rompe con este bootcamp después de la pandemia que yo estaba loca por coger porque ya estaba cansada de las reuniones por Zoom pero para adelante y entonces en cinco encuentros en cinco talleres como que explotamos todos porque yo arrasé con todo el mundo allí o sea la energía de todo el mundo conecta con aquel dale esto lo otro hicimos unos aliados ahí espectaculares mira pues en Chumbarte de ser una idea de que la gente viniera aquí a retratarse en los murales va a ser un espacio creativo en Chumbarte es una plataforma para que otros artesanos agricultores inventores como yo los que no saben dónde están parados se puedan encontrar aquí en Naguabo tener una exposición así fomentamos la cultura fomentamos las alianzas fomentamos el hablar el compartir porque que muchos estamos perdiendo eso escuchar a otras personas a las generaciones mayores que tienen un conocimiento y una experiencia brutal 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 y quería contarles yo quedé tan encantada con Vitrina Solidaria que cuando yo posteé mi foto con mi certificado yo lo poste por todos lados por todos lados y un montón de felicidades y a todo el que yo conocía que era de los municipios aledaños a el Yunque a todo el que me conoce sabe que yo le dije te interesa te interesa escríbeme tengo la información este Vitrina Solidaria aquí está la página de Instagram de Facebook el email todos los contactos Héctor es el que se entrega con alma y pasión cada vez que da un taller Eduardo te responde todos los mensajes de email a la hora que sea bueno esto es un grupo de bragaos locos apasionados como yo lo dije bragaos locos y apasionados y cuando alguien es como yo le dije a Héctor y a Eduardo cuando alguien está al lado tuyo luchando por tus sueños luchando porque tú te levantes y eches hacia adelante eso no lo hace todo el mundo y si hay gente por ahí que está callada y te quisiera echar hacia adelante este es tu momento aprovecha el momentum hay gente allá afuera que está dispuesta a apoyarte hazme caso no tiene chavo está pelado no sé por dónde empezar estoy pelido tengo una idea no sé si funciona aquí hay gente que te va a orientar abre la boca exprésate ven si se puede mira y aquí en Naguabo en el barrio Río Blanco de Naguabo no estamos abiertos todavía créanme que cuando esto esté abierto ustedes lo van a saber porque enchumbarte porque somos los enchumbados y cuando tú llegas allí aquí lo primero que vamos a hacer es eso enchumbarte enchumbarte de mucho amor mucho cariño muchas cosas buenas de pasión sí 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 de todo lo bueno que hay esto va a ser una gema escondida que ya no va a estar tan escondida porque la vamos a abrir para que todo todo el público que quiera llegar a Naguabo y conocer esos proyectos y esos murales sea parte de esa hermosa ese hermoso arte que va a estar allí y el proyecto que vengan a vivirse la experiencia exacto que vengan a vivirse la experiencia a compartir con nosotros todo el que venga que conozca las historias de cada una de las personas que venga aquí a dar el 100% y que se una y por qué no sí exacto muy bien este por ahí tenemos también a la compañera es que no espérate que tengo ajá Eduardo creo que Inalem tuvo problemas de de conexión ok pero se conectó con nosotros también Jerry Toledo que él también estuvo con nosotros en el bus no sé si él se conecta ahora como participante pero si él quiere hablar y quiere comentar también esto es un foro abierto para que ustedes pues hablen y compartan su experiencia porque escuchándolo a ustedes a mí a Héctor nos da mucha felicidad y nos da energías para continuar haciéndolo en verdad porque como ustedes son unos fajones sabemos que esto es mucho de trabajo y no se cansa pero escucharlos a ustedes como que nos dan energías para seguir para seguir metiendo manos y seguirnos ayudando en lo que en lo que podamos así que nos da mucha energía nos gusta mucho escucharlos a ustedes y como nos podemos ayudar Eduardo yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo los escucho hablando a ellos y y me crea ese deseo ¿no? de continuar trabajando con las comunidades de seguir apoyando a los emprendedores y empresarios de nuestro país porque uno ve esa semillita ¿no? que uno siembra o ese granito de arena que uno pone ¿verdad? porque ellos son sus proyectos y ellos tienen que dar no el 100 el 200% ¿no? para que se realicen y verlos que están animados que se sienten con fuerzas para desarrollarlos eso nos hace sentir con más deseos de continuar apoyándolos de continuar este siendo acompañarlos ¿verdad? este creo que 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 este buscan pues nos hacía falta ¿no? personalmente pienso que que me hacía falta después de de ese año y medio y un poquito más me hacía falta el calor humano ¿no? y el poder ver que hay gente que quiere salir adelante que quiere desarrollar sus proyectos que quiere su prosperidad que quiere un Puerto Rico lleno de de mucho amor de muchas cosas buenas ¿no? que quiere un Puerto Rico que 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 prospere ¿no? y y ellos quieren poner su parte poner también su granito de arena en en ese en ese en esa hermosa playa que estamos construyendo pues porque queremos ¿verdad? decimos Puerto Rico queremos que no solo sea Puerto sino que también sea rico y no solo rico económicamente sino en cosas hermosas ¿no? en proyectos que resuelvan problemas sociales en 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 proyectos en empresas que 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 den un buen servicio que 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 tengan un un producto de excelencia ¿no? y y estos compañeros están dispuestos a dar la milla extra para para crear esas empresas y crear esos emprendimientos en Puerto Rico así que para vitrina eh eh es tan importante ¿no? eh que que pues nos emociona ¿no? el que el que estén con nosotros eh como decía Geraldo ¿no? eh vitrina quiere eso darle aquellos que quieren una o un crear un nuevo proyecto ¿verdad? después de haber salido de muchos años de hacer una labor y quieren pues eh eh reconstruirse o o o hacer otra cosa ¿no? porque ya pues creen que que es un momento de construir lo suyo ¿no? de desarrollar su proyecto pues que vitrina tiene las puertas abiertas para para permitir el que puedan conseguir eso ese nuevo proyecto o ese proyecto de vida que están buscando ¿no? yo quería decir que que se conectó también con nosotros que Jerry Toledo que también él participó ¿verdad? en el bootcamp que si él quería pues ¿verdad? pues compartir su experiencia me encantaría escucharla así que Jerry tú nos dices si quieres pues ¿verdad? compartir con nosotros aquí y el público esto también va a estar en YouTube así que otras personas van a poder ver en el futuro ¿verdad? tus expresiones que nos gustaría a nosotros honestamente escucharte pero tú nos dices de abrir tu micrófono y decirnos tu experiencia en el bootcamp y sobre tu proyecto así que pero si si no estás ahora no puedes estás en la calle no puedes no hay ningún problema tampoco pero como que te conectaste pues como que nosotros siempre esto es foro abierto para ustedes esto es para que visibilizarlo a ustedes y es lo que nosotros queremos y yo creo que y como dice Héctor pues para nosotros para Vitrina pues fue muy importante este buscan particularmente porque fue post pandemia y de nuevo un año y medio o más de todo virtual y pues reabrirlo y hacerlo físicamente y o sea como también uno tiene los miedos de que uno mira quizás estamos fríos porque o sea que uno no estamos en la calle ese tiempo y Vitrina siempre ha sido bien como que estamos siempre con empresarios como que hace tiempo todo ha sido virtual todo ha sido por Zoom bueno ahora mismo estamos por Zoom irónicamente pero 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 esta es accesibilidad no pero fue fue de verdad que conectar físicamente o sea presencial fue fue maravilloso fue maravilloso de verdad que sí no es lo mismo no es lo mismo escuchar a Héctor o escuchar a uno de los participantes decir a donde este es mi sueño y como que y luchar contra eso o Héctor luchando tratando de explicarnos algo y para que nosotros lo entendamos y ver las caras de nosotros ¿está entendiendo? ¿no está entendiendo? o sea no es la misma dinámica y parece que como como tenían esas energías guardadas por tanto tiempo cuando llegó eso fue ¡pah! ¡Qué desastre! Sí y también ¿sabes? como que que ya que ha terminado el buscan de los cinco días no significa que hemos terminado con ustedes porque ahora va el acompañamiento y apoyo técnico como le explicamos en el día que le entregamos su certificado y yo le he enviado un email creo que ayer como de para que estén pendientes a ese email que le vamos a enviar con las instituciones para solicitar esos servicios que es bien importante para que que saben que como cuentan con nosotros para consultoría pues mayormente también puede ser presencial pero como sabemos que está complicada la cosa y para hacerlo más rápido pues se la ofrecemos también virtual porque así es más rápido ¿verdad? más rápido que uno ah pues este día esta hora me conecto y para atender porque sabemos que pues queremos que los proyectos surjan así que pues queremos que que esto pues avance que eso también sigue así que que no hemos terminado esto es la primera etapa o sea que nosotros vamos a seguir con ustedes en el futuro nos gustaría que también conectaran con los otros participantes de los buscan pasados de los otros de los otros el yun que emprende porque así se se agranda la red se encuentran otras posibilidades otras oportunidades de colaboraciones y hemos visto y ya lo hemos visto a través de ustedes como entre ustedes mismos ya se están hablando y también las formas de cómo pueden colaborar unos con los otros pues también los de los otros buscan también así que también puede ser también entre los entre los distintos buscan también poder colaborarse pueden ver proyectos similares proyectos que se complementan muy bien así que eso es lo que nosotros queremos queremos que se crea esa red y esa colaboración y como dice Héctor que cuando lo empezó con este esta aventura de Cristina Solidaria que él apostaba a ver que los negocios van a prosperar cuando colaboren unos con los otros y no estemos con competencia esta salvaje de comerse uno al otro tú sabes como que no el éxito se logra cuando colaboramos unos con otros así que y eso lo hemos visto lo hemos visto ya muchas veces y lo estamos viendo a través de ustedes también cómo rápido se dieron esas conversaciones así que así que nada yo creo que era como expresar eso tenía lo tenía lo quería decir porque escuchando a ustedes pues también me emociono como dije contar energías para seguir haciendo esto Eduardo una cosa bien importante yo creo de nuestro trabajo es volver a retomar la parte humana de lo económico ¿no? nosotros queremos que lo importante es ese emprendedor ese líder comunitario o comunitaria ese empresario o empresaria ¿no? que está detrás de ese producto ¿no? no es hemos perdido a veces yo digo oye el dinero es importante porque sabemos que pues necesitamos para poder lograr algunos de nuestros proyectos pero más importante aún es nuestro ser ¿no? nuestra parte humana ¿no? de poder sentir que no solo progresamos nosotros sino que también progresa nuestra familia progresa nuestra comunidad nuestro municipio ¿no? nuestro país una cadena una cadena ¿no? y pensar que nosotros con la parte que vamos a estar siempre pendiente ¿no? de contribuir a los recursos naturales y al ambiente ¿verdad? poner esa parte que impacta Puerto Rico pero que también impacta al mundo ¿no? estamos haciendo algo más grande ¿no? cuando nosotros ya desde el saque estamos pensando no solo en nuestro proyecto sino en cómo aportamos a los recursos naturales a nuestra comunidad a los derechos humanos ¿verdad? velar que nadie por ejemplo no comprar materia prima que venga de sitios donde exploten niños ¿no? que no los mandan a la escuela o el el que el comprar ropa que viene de sitios que tienen a mujeres trabajando hasta 12 y 14 horas explotándolas ¿no? con pagas malísimas ¿no? el respeto a los derechos humanos ¿verdad? a nuestras diferencias ese respeto ¿verdad? tan importante así que 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 nuestros proyectos no solo son proyectos económicos son mucho más profundos porque nosotros lo hemos contemplado desde el principio de otra forma de otra forma de hacer economía de otra forma de hacer riquezas ¿no? desde una forma solidaria donde mi compañera quizás que hace jabones puede ser complementaria a mis jabones ¿no? porque ella hace su jabón de leche de vaca yo lo hago de leche de cabra y quizás entre las dos podemos unirnos para tener más cantidad de jabones y poderlos exportar esa mirada diferente que le estamos dando a hacer las cosas ¿no? y hacerlas en la búsqueda del bien común de nuestra gente de nuestros y dándole la oportunidad al individuo a que a que se exprese a que sea creativo a que desarrolle ¿no? invitándolo así que no hay una contradicción entre lo colectivo y lo individual al contrario la sumamos y fortalecemos a nuestro país así que yo yo quisiera también darle las gracias a María a la líder comunitario que si no hubiera sido espectacular ese liderato y la otra compañera Sonia Sonia este hermosos seres humanos que hubiera sido de 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 este buscán sin ellas que que dieron la milla extra porque hasta nos cocinaron tú sabes eso para mí es cierto y que rico nos ayudó y Daisy también cocinó y Daisy tú sabes es como 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 ese eso nos hizo hacer más grande este buscán hizo que como como la la miel del panal no que entre todos construimos y pusimos nuestros pedacitos no para que quedara súper rico el el buscán eso eso lo hizo grande no lo hizo fuerte fíjate en ese sentido en ese sentido que esa línea de pensamiento que lleva pienso que el mensaje de vitrina solidaria y de lo que hemos aprendido en el empresarismo y que estamos aprendiendo poco a poco se puede multiplicar de la siguiente forma nosotros cuando vayamos haciendo creando nuestra colección de clientes por decirlo así podemos de manera sencilla llevar el mensaje de la solidaridad y mensaje del compromiso con nuestra comunidad y con el medio ambiente porque una de las razones que nos está empujando a hacer cosas que no deberíamos es el cambio climático y el calentamiento global que es algo que aunque se vea tan lejos está bien cerca y eso es parte del mensaje que creo que debemos llevar de solidaridad y de hermandad y de ayuda a la comunidad mientras vayamos atendiendo a nuestros clientes o mientras vayamos haciendo cachín como tú dices exacto no hay ninguna contradicción y al contrario ese factor económico nos ayuda a poder ayudar a otros y vernos más grandes en nuestro ser en poder decir mi proyecto no es simplemente un proyecto es mucho más que un proyecto un proyecto de amor de deseos de cooperar con la comunidad de deseos de que tengamos un clima que responda al mundo y que nos dé la oportunidad porque este es nuestro único hogar el mundo es lo único que tenemos si nos va mal en él se acabó la cosa así que nosotros estamos poniendo un granito de arena cada uno al estar consciente de que tenemos que estar aportando a un mejor puerto rico a unos mejores recursos naturales y ambientales a unas comunidades de una mejor calidad de vida eso nos nos potencia ¿no? Pedro déjame tocar a ver si Pedro está por ahí Pedro ¿nos escuchas Pedro? a veces el internet es como difícil ¿verdad? y en particular desde sitios que gracias a la tecnología hemos logrado una una maravilla ¿no? de poder llegar a la gente a través de estas plataformas pero a veces la tecnología pues tiene sus complicaciones Eduardo quiero añadir en ese sentido de que mencionaste a Pedro tenemos la tenemos la la dicha de la bendición de haber conocido la oportunidad que nos brindó que nos brinda que nos sigue brindando Vicina Solidaria pero también 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 tenemos la oportunidad que nos brinda el servicio forestal y el área del yunque porque tiene un potencial ilimitado para especialmente para las personas que reciben en el área noreste de desarrollar empresas y eso es algo que que es una es una puerta abierta utilizando el mecanismo de la y la ayuda de Vicina Solidaria y el el laboratorio que por decirlo así del yunque para emprender Gerardo yo puedo decir que todos los municipios eh que que bordean que bordean al yunque más los que se se añaden cercanos a a al yunque tienen los beneficios y oportunidades de ese bosque maravilloso que que es un escenario único en el mundo no es un bosque único un bosque tropical que solo lo tenemos nosotros no un bosque tropical lluvioso que 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 nos da una ventaja competitiva con con respecto a otros sitios que no tienen un bosque como el de nosotros no y que nos provee espacios hermosos como pasto seco y y su ese y su escenario no ese escenario del yunque y así otras áreas en naguabo que tiene un pedazo del yunque hermoso y y así luquillo así fajardo así humacao así todo puerto rico no y la y el y el y el nuevo plan de manejo provee para que las personas emprendan tienen tienen en este en todo puerto rico pero especialmente en el área noreste tienen la bendición grande de tener habitación solidaria y tener servicio forestal porque es una plataforma de lanzamiento que va a hacer que uno llegue bien lejos esto es correcto gerardo yo pienso que es una oportunidad única que que es otra mirada a nuestros recursos naturales no es es son oportunidades y beneficios que tienen las comunidades hay que insertarnos y queremos darle las gracias verdad hay que reconocer al equipo del servicio forestal por haber dado un un paso no eh eh importante para el desarrollo eh sustentable y solidario del país no ese paso que ellos han dado de 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 mirar su plan de manejo eh del bosque de forma diferente no con con espacio para que las comunidades puedan desarrollar sus emprendimientos sociales sus su microempresas sus empresas lo hace maravilloso lo hace que un hace que uno sienta que uno es parte del bosque y lo quiera proteger y lo quiera cuidar porque uno dice oye me está dando oportunidades me está dando beneficios me da un escenario único y hermoso que más puede pedir uno cuidarlo y pronto y pronto va a estar abierto como ustedes saben el portal el portal va a ser otro espacio para compartir para desarrollar negocio por ejemplo en el área de de trabajo eh de de trabajo cooperativo que se está desarrollando y todos los empresarios que emergentes y los que están ya establecidos pueden utilizar en algún momento esos recursos que va a proveer el Servicio Forestal junto a Vitrina Solidaria o sea que verdaderamente pues hay una hay un 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 una eh ganamos ganamos todo ganamos todo con esa con eso con esa unión y esa alianza que tiene todas las demás organizaciones sin fines de lucro que están unidas a Vitrina Solidaria que son cinco que firmaron ese acuerdo de colaboración pero comenzando por lo que estamos haciendo es una una oportunidad única que verdaderamente no debemos dejar pasar si Gerardo y y si no me equivoco el el acuerdo colaborativo eh es el Servicio Forestal Vitrina Solidaria eh para la naturaleza corazón latino y Love Love Emotion así que esas cinco eh organizaciones se han sumado para para todavía potenciar más el yunque así que 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 es la oportunidad de aquel que quiera emprender que quiera desarrollar su empresa de forma de forma consona con con el yunque no esto es una oportunidad única yo creo que solo no estamos solo no estamos exacto tienes quien te acompañe tienes este es tienes un yunque que te está diciendo como lo ha hecho siempre nos ha defendido de los huracanes nos ayuda este crea un mejor clima crea mejores oxígeno no y vuelve otra vez y nos ofrece otra cosa más hermosa verdad la oportunidad y el beneficio de poder desarrollar nuestros emprendimientos de poder desarrollar nuestras empresas de poder desarrollar nuestras organizaciones porque no tienen que ser solamente económicas pueden ser para resolver problemas sociales sociales de salud te abre una puerta a tu a tu imaginación a darte oportunidad a tu imaginación a tu creatividad antes de terminar yo quiero agradecer a Vitina Solidaria por la oportunidad que me dio y que nos dio a todos para desarrollar la idea y convertirla en una oportunidad más cerca de la realidad de lo que nosotros pensábamos así que gracias y pues nada quiero seguir manteniéndome en el acompañamiento para definir que finalmente pues me corresponde hacer con la idea que tengo gracias y cabe y cada vez no sé como cuán abierto esta vitrina de recibir gente pero yo al que conozco le digo si tú tienes la oportunidad pendiente a dónde es el próximo taller bootcamp seminario webinar lo que sea pero toda la información que esas personas están proveyendo esa información está espectacular y eso es algo que nunca está de más eso es algo que nunca está de más Jennifer yo quiero decir que nuestros corazones en vitrina solidaria nuestro equipo están abiertos a trabajar con nuestros nuestras empresarias y empresarios nuestros emprendedores y emprendedoras con nuestros líderes comunitarios y comunitarias nosotros en vitrina lo que queremos es seguir aportando seguir apoyándolo así que pueden contar con nosotros pueden entrar nosotros tenemos varios canales pueden entrar a nuestra página de facebook pueden entrar a nuestro canal de youtube y darnos like en facebook darnos like en youtube tocar la campanita y decir seguirnos pueden entrar a nuestra página y ver nuestra página de vitrina solidaria y ver todos los trabajos que estamos haciendo y desarrollando para los emprendedores y empresarios eduardo que se me quedó algo mira a ver de las muchas cosas que estamos haciendo para nuestra gente para nuestra gente de nuestro lindo puerto rico yo creo que también instagram también estamos en instagram que nos sigan y sigan que nos sigan recomendándonos porque vienen proyectos bien 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 lindos y hermosos que vienen para seguir capacitando empresarios en el yunque que vamos pronto vamos a anunciar esos nuevos programas estamos bien emocionados trabajando arduamente en ellos así que que estén ready que esta gente esté ready nos sigan para que cuando anunciemos esos próximos programas puedan solicitar que es lo que queremos queremos seguir ayudando y seguir pues fortaleciendo el desarrollo socioeconómico de la región del yunque son nuestra nuestro objetivo así que Eduardo y que ellos sean los que nos recomienden es un orgullo para nosotros un honor de verdad nos hacen muy felices este porque nosotros usamos las redes sociales y usamos la tecnología y los medios tradicionales lo hacemos es verdad pero lo más bonito lo que nos nos orgullece y nos hace sentir tan honrados y nos hace sentir el que todas las mañanas nos levantemos con ese deseo de aportar es que ustedes nos refieran compañeros y compañeras ¿no? eso nos enorgullece y dice mucho de nuestro trabajo eso es más que mucho más que dinero es habla muy hermoso así que gracias por referirnos y sí estamos bien contentos de este buscan ha sido excelente excelente esa es la palabra eso es lo que quería decir dinámico enérgico y un grupo extraordinario una comunicación unos recursos todos de principio a fin todo estuvo excelente para mí y los recomiendo como una chica como una bebé los recomiendo todo que bien gracias lo felicito también gracias nos alegra mucho escuchar eso como de corazón en verdad nos alegra un montón escuchar eso porque porque al dinero de ustedes nos evaron a nosotros y ustedes nos van a saber si estamos haciendo buen trabajo como que ustedes son los que nos dicen sigamos bien sigamos mal y pues nos alegra mucho escuchar que pues les gusta y que pues nos estamos ayudando que eso es lo que más nos importa y como dice Héctor ustedes en verdad o sea Cristina siempre nosotros vamos a hablar bien de nosotros mismos pero pero si ustedes hablan bien de nosotros es que significa que estamos haciendo las cosas bien muy bien muy bien estamos intentando estamos intentando siempre haciendo las cosas mejor para ustedes mira y esa gente esa gente que ustedes trajeron entonces recursos todos 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 pareciera como si hubiesen pasado por un sedazo y hubiesen sacado como lo mejor como la crema de la crema y ahí ahí hablando todos todos espectacular estamos somos bendecidos verdad que que esos recursos que traemos pues son gente que están bien comprometida o sea es como que solidario lo que hace vitrina y como y por ejemplo algunos han trabajado con vitrina anteriormente como Lisandro que fue el que dio el taller de financiamiento verdad que son temas súper mega doble de cabeza y él ahí en dos horas ahí dándote ahí que algo que uno coge quizás un año completo con contabilidad y él sabe que está el compromiso el compromiso está así que ahí se siente se siente cuando estos recursos vienen ellos saben así que estamos bien estamos bien afortunados que tenemos recursos así que tengan esta capacidad este compromiso con ustedes gracias verdad que sí gracias gracias a ustedes gracias a ustedes un montón este y y un gran abrazo solidario Eduardo pues nos despedimos dando este gran abrazo solidario y esperando que más compañeras y compañeros de todo Puerto Rico se sigan sumando a esta a este proyecto de de solidaridad y de amor y de compromiso con 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 nuestros recursos naturales con nuestras comunidades y con los derechos humanos así que Eduardo así mismo no creo que tengo mejor forma de cómo verdad culminar y nada y que les recuerden que nos sigan en las redes para que se estén del próximo webinar se conecten también nuestros próximos programas para que pues les soliciten y un millón de gracias por estar con nosotros hoy un gran abrazo solidario y nos vemos muy pronto nos vemos gracias bendiciones para todos igual para ustedes bye bye muy bien